Buenas a todos, mi nombre es Pablo y hoy vamos a hablar de la obra El triunfo de la Santa Cruz en la Batalla de las Navas de Dolosa, realizada por Marceliano Santa María Sedano en 1892. Sobre el artista, en resumidas cuentas, destacar que fue un pintor español, famoso especialmente por sus paisajes castellanos, sus cuadros de historia y sus retratos. El autor nació en Burgos en 1866 y falleció en Madrid en 1952. Estudió en Roma entre los años 1891 y 1895, aunque regresaba con frecuencia a España. Estuvo pensionado por la Diputación de Burgos y durante su estancia en Italia pintó una de sus obras más famosas, la cual estamos tratando, El triunfo de la Santa Cruz, que se expuso en la Exposición Internacional de Madrid y en la Exposición Internacional de Chicago, donde ganó una medalla única. La obra es un óleo sobre lienzo, de 450 por 605 centímetros, que se conserva en el Museo Marceliano de Santa María en Burgos. En ella se representa a Sancho el Fuerte sobre su caballo blanco, portando un estandarte con la Cruz Cristiana, saltando por encima de la línea de los desposados que protegían el llamado palenque, esto es, la tienda del califa Almohade al-Nasir. Los desposados eran un grupo de fanáticos que se juramentaban ante el Corán para dejarse la vida en el campo de batalla y se encadenaban por las rodillas para no retroceder, es decir, para repeler el ataque o morir. Sancho VII fue el primero en llegar a la línea de los desposados, junto a 200 caballeros navarros que arremitieron contra el Real Almohade, acuchillaron a sus defensores y rompieron las cadenas que los unían. Esas cadenas posteriormente pasarían al escudo de Navarra. Sobre la Batalla de las Navas de Tolosa, cabe destacar que enfrentó el 16 de julio de 1212 a un ejército aliado cristiano, formado en gran parte por las tropas castellanas de Alfonso VIII de Castilla, las aragonesas de Pedro II de Aragón, las navarras de Sancho VII de Navarra y voluntarios del Reino de León y del Reino de Portugal, contra el ejército numéricamente superior del califa Almohade al-Nasir. Fue una de las batallas más importantes de la reconquista y de la historia de España. Entrando en el ámbito reflexivo, hay ciertas cuestiones que, bajo mi juicio, son merecedoras de ser tratadas debido a su connotación patriótica. La primera de ellas tiene que ver con la fidelidad histórica de la obra, teniendo en cuenta que el autor no es coetáneo con la batalla. Entonces, ¿su forma de interpretar la historia estuvo influenciada por ideas nacionalistas propias de la época en la que le tocó vivir al autor? En estos tiempos actuales, el término reconquista se encuentra muy cuestionado y hay un gran debate sobre esta cuestión, ya que si esto fuese verídico, ¿de quién procedemos realmente? ¿De los visigodos? Teniendo en cuenta los rasgos físicos de los españoles y comparándolos con la de los pueblos germánicos, estos no tienen mucha unión. Otra cuestión es la de si se puede llamar reconquista a un proceso que duró ocho siglos, ya que el desarrollo de este proceso histórico transcurre entre el siglo VIII y el siglo XV, desde la conquista musulmana en el 711 hasta la toma de Granada por los reyes católicos en 1492. Otra interrogante es si esta guerra obedece en sus orígenes a motivos puramente políticos y religiosos. ¿Fue otra cruzada católica cómo se nos ha vendido? Y para terminar, me gustaría realizar una pregunta en torno a todo lo que enfoca el ámbito de la guerra, que es si existe la guerra, la gloria en la guerra tal y como se nos ha transmitido mediante los cuadros y las películas y si se puede comparar a los soldados como héroes.